Hola, hola, mi linda gente. Bueno, el día de ahora, este video como que no lo estoy haciendo con muchas ganas ni con mucha alegría, gente, porque quiero compartir con ustedes una, bueno, mala noticia. Para mí es mala noticia, ¿verdad? Porque se me fue la camarógrafa. Me quedé sin camarógrafa, gente, así que ahora solo yo voy a tener que grabar todo. Yo sé que va a ser más difícil, ¿verdad? Pero déjeme decirle que se fue la Fernanda. Se fue para donde su familia. Este, bueno, ya tenía, ya tiene, desde que mi hijo no está, ya tiene que ver, va para nueve meses, ¿verdad? Entonces, pues ella se quedó aquí con nosotros. Pues de ahí yo le dije, este, que ella trabajaba, ¿verdad? Entonces yo le dije, si quiere ayúdeme a grabar y pues yo le voy a estar pagando mensualmente ahí, aunque sea no, no gran cosa, le dije yo, ¿verdad? Aunque sea poco, pero, pues ahí va a sacar para que vaya, siéndose ahí, comiéndose sus, sus golosinas, sus cositas que ella quisiera, la verdad. Entonces, porque a veces yo le compraba ahí sus cositas a ella, no grandes cosas, pero cuando yo comía, comíamos las dos, ¿verdad? Entonces yo siempre compartía con ella, pues cualquier cosita, cuando salíamos y todo, este, pues yo siempre he sido así, yo nunca he comido solo yo. Si como yo, comen las personas que andan conmigo, ¿verdad? Aunque sea un poquito. Pero, gente, pues, ella, este, está en comunicación con su papá y pues decidió irse con su papá, ¿verdad? Y pues créame que yo la entiendo porque este, pues, estando aquí, acuérdese que no estaba el, el esposo, ¿verdad? El, el hombre de ella, ¿verdad? Que es mi hijo, o sea, ella casi aguantó el año, ¿verdad? Estando así, entonces, pero, pues como les digo, ella tenía comunicación con su, con su papá y pues se fue a vivir un tiempo con su papá, ¿verdad? Cuando mi hijo salga, pues, allí sí no sé, ¿verdad? ¿Cómo van a quedar? Si ella va a regresar o qué. Entonces, porque, pues, ellos eran una, una pareja, ¿verdad? Pero como este, eh, ahorita, pues, tenemos ese problema con mi hijo, entonces ella decidió irse, pues yo no le pude decir, no se vaya, ¿verdad? Porque yo no tengo derecho a meterme en sus decisiones. Déjenme decirle que me hace una falta porque yo llegué a querer a la cipota. Ustedes ven que ella es bien humilde y se dio a querer, ¿verdad? Se dio a querer, pues yo le agarré mucho cariño y también ella me ha ayudado mucho con Ivancito. Bueno, ustedes veían, ella me ayudaba a cuidarlo, ella me ayudaba a llevarlo a la escuela y todo me ayudaba. Entonces, créanme que con eso me ganó mucho más a mí, ¿verdad? Porque ustedes saben que le quieran a un hijo, es mejor que lo quieran a uno, ¿verdad? Entonces, me hace falta la cipota, no porque me cuida el niño, sino porque, no sé, ya me había acostumbrado a su presencia, a cualquier lado que íbamos a grabar y todo le decía, Fernanda, mañana nos vamos a ir a tales horas, vaya. Ahí estaba la cipota, buena mañana, despierta para irse conmigo a grabar, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, se me va a hacer más difícil porque yo ya me había acostumbrado, ¿verdad? Bueno, más antes, ¿se acuerdan? Ustedes se acuerdan que yo sola grababa, yo sola todo, lo hacía solo yo, pero, pues ya me había adaptado a la cipota, ¿verdad? Me hace falta mucho, 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 me hace falta la Fernanda, pero, como les digo, yo no la podía detener, ¿verdad? Porque, pues, ella es una cipota y tiene derecho a estar donde ella quiere, ¿verdad? Yo no podía mandarla, ni decirle, esto, hágalo, esto no lo haga, yo no puedo porque, pues, no soy nadie, ¿verdad? Entonces, ella tomó la decisión de irse, yo le dije, yo la voy a respetar y si usted quiere regresarse, usted sabe que aquí va a tener siempre mi apoyo, así que nos quedamos sin camarógrafa, gente. Se fue la Fernandita, pero, pues, ella se fue, ¿verdad? Me dijo, me voy a ir un tiempo, un tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si en verdad si ella va a regresar, como les digo, o no sé cuando mi hijo salga, si ella se va a regresar con él, o no sé qué va a pasar con ella, ¿verdad? Pero, solo lo único que sé, que ella me dijo que se va, iba a vivir con su papá, y yo les digo que yo respeto eso. Agente, espérenme, ya vengo, porque voy a prender el ventilador, porque hay un calor fatal, espérenme, espérenme, espérenme. Ay, 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 ya vine, ya vine, ya vine, ya estoy aquí. Uy, que hay un gran calor, miren que sí está caliente. Entonces, gente, me quedé sin camarógrafa. Me quedé sin camarógrafa, gente. Y miren, cuando uno se acostumbra a una persona, se siente bien feo. Bien feo, porque yo cuando me despierto, como les digo, no solo porque me ayude, porque sí me ayudaba la bicha, me ayudaba bastante con el niño. Pero, no sé, su presencia me hace falta, la cipota, me hace falta. A veces, de repente, le decía yo, vaya tres y una soda, Fernanda, vaya tres esto y comamos. Y ya se iba a ir a comprar, ¿verdad? Entonces, no hace falta la cipota, pero con solo que ella está bien, eso es lo importante, ¿verdad? Porque ella quería estar con su papá, pues está bien. Yo le dije, yo no la voy a detener, ni le voy a decir váyase, ni no se vaya, ¿verdad? Porque yo no tengo derecho, pues yo no soy su familia, solo soy su suegra, ¿verdad? Entonces, no me puedo tomar eso de decirle no o sí. Yo le dije, si usted ya tomó la decisión, yo le apoyo, ¿verdad? Si usted se quiere ir con su familia, perfecto. Así le dije yo. Entonces, antes, ella se fue. Entonces, yo se los estoy haciendo saber para que ustedes sepan el motivo que ella se fue, porque ella se fue por irse a vivir con su papá y se fue por sus propios medios. Ella y yo no hemos tenido ningún problema, nada. Solo de repente ya me dijo que quería irse. Así que, gente, por el momento estoy solo porque ella se fue con otro. No, se dice la canción, gente, la canción. No vayan a creer que se ha ido con alguien, no. Ella se fue con su familia, ¿verdad? Y como les digo, yo decidí respetar su decisión, ¿verdad? Porque ella está en todo su derecho de decidir, pues, pues, estuvo bastante tiempo con nosotros acá, ¿verdad? A pesar de que el cipote no está, ella estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Y como les digo, ella me ha ayudado mucho. La cipota me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a grabar, me ha ayudado con el niño. Yo no me puedo quejar de ella, ¿verdad? Entonces, yo estoy agradecida con ella, porque a pesar de que es una cipota, ¿verdad? Ella estuvo bastante tiempo acá con nosotros. Y le agradezco mucho a la Fernanda también, porque sí me ha ayudado mucho con Ivancito. El Ivancito me dice a veces, mami, quiero ir a la tienda con la Fer. Y le digo yo, mi amor, la Fer no está. ¿Y para dónde se fue la Fer? Pues, mami, anda visitando a su papi. ¿Y cuándo va a venir, mami? Y el Ivancito. No sé, mi amor, ella me va a decir cuándo va a venir, le digo yo, ¿verdad? Para ir para entretenerlo, porque él ahí se pone a decirme, a preguntarme por la Fer, ¿verdad? Pero como les digo, es la decisión de ella, pues yo la respeto, porque yo no tengo derecho a decirle, váyase, no se vaya, ¿verdad? Solo tengo derecho a respetar la decisión que ella toma. Así que, aunque me haga falta, pero, pues, ella, ella quería irse cuando su familia. Está bien, gente. Está bien. Ay, ay, ay. Miren que aquí estoy, estoy grabando. Yo solo. Ay, pero es que este teléfono me queda un poquito levantado, gente. Ahí está. Ay, está cabal. A la medida. Ay, gracias a esa mi linda amiga también, ¿verdad? Que me trajo ese voladito para poder grabar. Y así, pues, mis manitas, miren, aquí las tengo, ¿eh? Mis manitas todas champepiadas. Miren cómo me quedaron mis uñas. Todas feas, ¿ves? Desde el día que hicimos lo del agua. Miren, todas champepiadas. Miren, se me partieron. Pobrecita también la Fernanda nos ayudó. Nos ayudó a escarbar. Ahí andaba la bicha. Como les digo, yo, yo no tengo nada que quejarme de la cipota. Bueno, no sé si ella tiene algo que quejarse de mí, ¿verdad? Pero yo, pues, yo siempre he tratado de ser, de ser buena persona con todas las personas que a mí me rodean. Entonces, yo he tratado de ser una buena suegra. No sé si lo logré. Ahí ella lo va a decir, bueno. O que comente este video, que lo comente la Fernanda y que día si yo fui una buena suegra o una mala suegra. Sin miedo, sin miedo. Voy a estar esperando su comentario, Fernanda. Oiga, porque yo sé que usted va a ver este video. Lo puedo sentir y sé que lo va a ver. Entonces, ahí deja su comentario. Y, como les digo, nosotros no hemos tenido ningún problema. Nada, nada, nada. Ella me dijo, pues, que se quería ir. Y que cuando saliera el cipote, pues, me dijo, vamos a ver en qué quedamos, ¿verdad? Y ahí va a ser cosa de ellos, decisión de ellos. Ya ahí ya no tengo nada que ver yo. Lo único que sé es que la cipote en el tiempo que ha estado aquí se ha dado su lugar, se ha dado a respetar, ¿verdad? Y aquí estaba como una hija, pues, porque la verdad, la cipote era bien obediente. Pues, ella hacía lo que yo le decía. Si yo la mandaba a hacer algo, ella iba. Si yo le decía, no, eso no lo haga, no se ve bien, ella no lo hacía. ¿Verdad? Porque, miren, la habían agarrado de irse con el Ivancito toditos los días a la cancha a jugar fútbol. A veces el Ivancito está, mami, vamos a la cancha. Ay, vieran que yo soy bastante a la gana, para ir a la cancha. Y yo, ay, Ivancito, no, Ivancito, no tengo ganas. Mami, me decía, mami, porque como con la Fer toditos los días iban a la cancha. Cuando él salía de la escuela, se iban a la cancha. Gente, ya se fue la Fer. Y yo lo extraño. Siempre íbamos a ir a la cancha. Pero ya se fue con su papá. Es que, mi amor, la Fer quería, vea que usted quiere estar con su papi, ¿verdad? Y ella también quería estar con su papi, porque ella quiere mucho a su papi. ¿Verdad? Por eso que se fue. Pero dígale, Fernanda, aquí dígale. Fernanda, cuando quieras venir, te venís de vuelta, dígale. Fernanda. Cuando quieras venir, dígale. Aquí vea, pues vea, vea. Cuando quieras venir, se viene. ¿Y vamos a dónde? A la cancha. ¿Y a dónde más? A la escuela o lo llevaba la Fer? Sí, a la escuela también. ¿A la tienda? A la tienda. ¿A comprar qué iban? Chocolatina, yogures. Yogures. ¿Qué más comprabas con la Fernanda? Caja de cajita. ¿Ah? Caja de cajita. ¿Caja de cajita? Sí. ¿Jugo de cajita? Jugo de cajita. Choyadito, chos. Mami, otro rato voy a ir a la escuela. Sí. ¿Vamos a ver a Caraclucia? ¿A qué? Ah, que no me dijiste dónde es la Sonia, que vamos a ir a vender ropa. Pero el domingo, mi amor. Vamos, ya, hombre. No, ahorita no, porque ahorita es día de semana, ahorita no se vende mucho. El domingo sí. Mami, vamos a comprar la tienda. ¿Qué quieres comprar? En tu caracina. Mira, pero ya comiste. Acabas de comer. Mami, yo comí, yo comí en un plato, comí en un plato azul y se me cayó los macarrones. Es mucho. Ay, miren, gente, me ha salido juego en la boca. Miren, miren. Ay, miran que sí me duele. Sí. Espérate, pues, mi amor. No, mi amor, miren que sí me duele. Ay, aquí estoy con mi prieto color de llanta. No vayas a menear, no vayas a menear. Los cepillos. No. Enseña los cepillos que nos mandaron. Sí, la gente. Los mandaron. Una caja, dígale. Y ahí nos mandaron esos cepillitos. ¿Quieren ver otros? No, los otros se los dimos a la Paulita. No, hombre, el de, el de Trescito. Ah, el tuyo. Sí. Ay, que me duele mi, mi volado. Vieron que sí me duele. Denle en line los videos de mi mamá. Denle en line los videos de mi mamá. Dejen su comentario. Dejen. Active la qué? La campanita. Aquí dígale fue. Dígale qué es lo que van a hacer ellos. La campanita. ¿Y qué más? También los videos de mi mamá. Dejen su comentario. Dejen su comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Espérate. Ya te estás despidiendo de la gente. Espérate. ¿Quieres ver tus cepillos? Miren qué vueltos están estos cepillos. Mirate el otro. No, no, no. Espérate que vas a botar eso. Está medio puesto. Se me va a caer. Sí, ya te vieron. Mira. También puede. También se puede estar así. Sí, mi amor. Mira, eso me lo trajo una amiga mía. Ah, yo sé cuál. ¿Cómo se llama? Tu prima, jo. No, es una colochita. Y se llama Carito. 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 Sí, pues. Otra vez. Otra vez. Es que fuimos, me lo dio. No, ayer me lo dio, no te acordás. Que nos llamó y me dijo Jenny. Era Carita. Carito se llama. Carito. ¿Otra vez? Sí. Se llama Carito. Se llama Carito. Carito. Ay, me trajo algo para grabar. Un tres patas. Un tres patas. Para tus pompis. Para meter el teléfono. Ay, no me duele la cabeza. No me siento bien, Jenny. Me siento enferma. Sí. No te grabo para el teléfono. Yo soy tu camarofo. Es que sos. Yo soy tu camarofo. Ay, qué pitío. Yo soy tu camarofo. Mira. ¿Quién se fue? La Fernanda. ¿Y qué era ella para mí? ¿Aquí? 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 Aquí grababa. No, aquí miraba el teléfono. ¿Ella era mí? ¿Ah? Tu camarofo. Que te vean, pues yo no te veo ahí. Tu camarofo. Ella era mi camarofo. Sí, yo ahora soy tu camarofo. Ay, qué pitío yo este camarofo. ¿Te grabo? Espérate, ya te llamé a grabar. Espérate, ahorita no. Ahorita déjame, déjame abrazarte. Te dame un abrazo que no me han dado ni un abrazo. No voy a agarrar mis labios, porque mis labios sí me duele. Dame. Voy a tirar. Mira. Dame un becho mejor porque estoy enferma. Me quiero curar. ¿Cómo se llama este? Me quiero curar, primero dame un beso. ¿Cómo se llama este? Ay, no los conozco yo. Ah, ese es América. ¿América? Sí. ¿Y el otro? Ese. Supermás. Oh my god. ¿Y el otro? Un perro. Un perro. No quiero ver. ¿Por qué tenía dientes? No, ese es otro. No me acuerdo cómo se llama ese. Se llama... Así que gente, nos quedamos sin camarógrafos. Pero ya tengo un nuevo camarógrafo. Espérate, espérate, espérate. Después. Me voy a grabar. No, ahorita no. Espérate amor, espérate. Ahorita no después. Yo sé que tu camarógrafo. El otro video me lo grabas vos camarógrafo, ¿sí? Él puede romper. No mi amor, lo vamos a guardar. Dice Ivancito que él va a ser mi nuevo camarógrafo, dice. ¿No te metas eso? Es una pastilla. Es una pastilla. Así que ya tengo camarógrafo, por ejemplo. Ay, pero siempre extraño la camarógrafa. Bueno, gente. Solo quería compartir con ustedes esta mala noticia. Esperate. Mala noticia, ¿verdad? Porque no es buena noticia. Es agua. Es una mala noticia porque nos quedamos sin la camarógrafa. Yo la extraño mucho. ¿La extraña mucho? Yo la extraño. Aquí venga a decirle porque ella lo va a ver. Venga para acá. Yo la extraño mucho. Hola, Abu. Mira. No, saca la lengüita. Mándale un saludo a su Abu. Mira, Marcelo también. Andrés. Andrés, mira. Son los tíos de Ivancito. Y la Abu es la otra abuela. Mándale un saludito, pues. Y mándale un saludito a su mamifer también. Yo lo mandé. Mándale un saludito a su mamifer. A su Abu. Andrés. A la Marcia. Y a sus suscriptores. ¿A cuáles suscriptores? A todos sus suscriptores. Tienen muchos. Ah, y los de la escuela. No, muchos. También los de la escuela. Tienen muchos. Dígale un besito y un abrazo a todos mis lindos suscriptores. Un besito y un abrazo. A todos mis lindos suscriptores. Dígale. A mis lindos. Es que te he picado un sancudo. Bendiciones, deciles. Y mándale un saludo. Un besito. Un besito. Vamos por el próximo. Bueno, gente. Les vamos a dar hasta acá este video. Filo. Con esta mala noticia. Andrés. Corremos. Un besito. Arros. Chiro. Chiro. Llora. Chiro. Adiós.